Hola Buenos días soy Silviana, en esta oportunidad voy a presentar mi exposición y voy a empezar con mis características físicas Mi nombre es Estefan André, plánsito permanecerio tengo ocho años, mi cabello es corto, lásho y negro y mis ojos son achilados, se podría decir que mis ojos son de marrones oscuros y mi contextura es delgada, mi piel es clara y mido un metro veintidós y mi peso es treinta dos kilos y ahora voy a empezar con mis cualidades soy respetuoso, soy obediente, soy bondadoso y soy creativo y lo que me gusta hacer es jugar fútbol soy muy rápido y activo y me gusta hacer manualidades como por ejemplo, origamis, pintar y dibujar gracias mis Lilianas, que Dios te bendiga